¿Cómo están fantasmitas? Buen día, ya sé que estamos en un lugar súper raro, es que estoy cargando mi compu por acá y si se preguntan dónde estamos... ahí estamos, ahí. Lo que pasa es que acabo de descubrir tontamente que este aro de luz puede subir hasta acá o casi de mi tamaño. Entonces pues dije ok voy a grabar unos tiktoks aquí, de hecho eso estaba haciendo y por eso lo puse acá pero dije ok vamos a dar la introducción por aquí. Me da la luz medio raro, es que tengo ventanas aquí, acá y la luz y todo. Pero en fin, mientras ustedes están viendo esto, literal, nosotros ya vamos camino a lo que es la hacienda. Entonces pues porfis esténse pendientes de las redes sociales, sobre todo de instagram por las historias o si me siguen en mi página de facebook ahí también les aparecen las historias porque pues nos vamos. Hoy es viernes, hoy es mi cumpleaños por cierto, ya sé soy media workaholic yo. Son las 5 de la tarde y nosotros nos vamos el sábado a las 11 de la mañana, vamos a viajar, no sé cuántas horas, pero pues vamos a llegar allá a la hacienda, a ver qué pasa, este video lo voy a hacer como tipo vlog, bueno no vlog, pero sí, o sea, un previo antes de irnos a la hacienda. Hablamos con varias personas de allá, ya que nos pusimos bien bien en contacto y eso, dimos con un... bueno, allá en la ranchería, o sea en la hacienda, hay como una iglesia, desconozco el estado de cómo esté, si bien en funcionamiento que... pero bueno, el caso es que había una iglesia o hay una iglesia y hay un padre y ese padre nos dijo de que, oigan, se tienen que venir de que preparados, o sea, tráiganse algo para protegerse, lo que sea. Lo que también mucho me han dicho es que tenemos que pedir permiso antes de entrar a la hacienda, es decir que yo tengo que decir en voz alta así como que vamos a pasar, no vamos a hacer nada, solamente queremos visitar para que no se nos vaya a pegar nada, para que no vaya a pasar cosas raras. Bueno, ustedes saben que yo no soy mucho de creer en este tipo de cosas, como de rezar y demás, pero mi equipo sí, por lo cual yo quiero que mi equipo vaya este, pues seguro o cómodo. Entonces, los siguientes clips que ustedes van a ver es de cómo tuvimos que ir a unos... es como unos padres especiales, no me acuerdo bien el nombre, que ellos como que se especializan, se especializan en este tipo de cosas, o sea, de cómo protegernos y pues fuimos a preguntarles así tal cual de que, oigan, vamos a hacer esto, o sea, no le dijimos que como investigación, exploración urbana, le dijimos que íbamos a ir por trabajo, que nos teníamos que meter una propiedad que llevaba sola pues bastantes años y que pues habíamos escuchado que pasan cosas muy raras ahí, y pues que nos recomendaba para entrar, o sea, como para protegernos, y pues bueno, eso es lo que vamos a estar viendo a continuación y van a ver que está como bien raro, o sea, en medio de la nada y de repente así entre la selva, entre el campo y así, está como que donde viven ellos, o sea, sí, está un poco medio raro. Ok, Siri se acaba de activar sola en la computadora. Ajá, dime si te puedo ayudar con otra cosa. No, es súper creepy, pero bueno, entonces básicamente, justo ahorita mientras ustedes vean esto, nosotros ya estamos de viaje, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va, hay muchos lugares a dónde ir al parecer ahí alrededor, y bueno, a veces, o sea, esto como que le da un plus, o sea, cada vez que nos dicen más cosas que pasan ahí es como de que, ah, ok, 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 dicen que a veces se les va a la luz, y que no regresen días, así que pues básicamente si se va a la luz vamos a estar completamente a oscuras, entonces tenemos que llevar como más equipo para ver, pero pues ya, eso es todo, como les vieron en el vídeo pasado, si no han visto, si no saben cómo viene el contexto de esto, hay otros dos vídeos anteriores donde les explico cómo fue que me llegó la invitación al lugar a donde vamos a ir, que este, los audios que me mandaron más o menos de lo que pasa ahí, y demás, ok. Entonces, bueno, vamos a ver los clips de cuando fuimos a, ahí está mi piecillo, ahí, de cuando fuimos a, allá, a comprar las protecciones, y ahorita regresamos acá. . . . . . . . ¡Gracias! 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 ¿Puedo hacer este ordenador? ¿Puedo hacer este ordenador? Ok, le voy a platicar porque me buscamos y usted me dice, ¿cuál me recono? Tenemos una propiedad donde tenemos que entrar por costumbres de trabajo y nos están pidiendo que entremos y nos han contado que hay energías y cosas ahí. Tenemos que entrar y tenemos que entrar este fin de semana. Entonces queremos entrar con protección. Me comentaron que puedo entrar con salinito, con la cruz hacia adelante y la oración de San Miguel, alcalde y Miguel, ¿no es verdad? Sí, San Miguel, alcalde y todo el nuevo protector. Pues mira, para todo lo que venga de lo maligno, que la gente le dice mala vibra y todo eso, no es otra cosa que es infancia del endemón, ¿no es verdad? Entonces la primera protección que debe ser uno es confesarse. ¿Entonces lo que nos aconseja es confesar? No, 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 no. ¿Y de estos símbolos, cuáles son? Pues sí, la medalla de San Miguel te protege mucho. Sí, efectivamente, mi medallita y mi medallito es bonito para bañarme. bueno, como lo vieron básicamente eso fue lo que nos dijo y pues bueno, como lo vieron básicamente eso fue lo que nos dijo y pues ya yo compré lo necesario, o sea, me dijeron que a ver, las medallitas y la oración y demás pues ahí lo haremos con mi equipo antes de entrar, recuerden que vamos mis dos managers, los camarógrafos, la persona que nos invitó y pues vamos a ver qué tal nos va esperen ese video, de verdad estoy muy emocionada espero que les guste mucho que apoyen mucho ese video si lo hacemos muy bien y yo veo que a ustedes les gusta y demás, podemos buscar otros lugares a donde ir a explorar, así como lo estamos haciendo ahorita, o sea, es decir bien, nada de que yo amateur como en otros lugares que fui de que a ver, con mi hermana, o sea, vamos y con la lamparita la alumbramos y no, 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 o sea, ahora sí lo vamos a hacer bien entonces pues espero que les guste demasiado los quiero mucho, deseen de suerte ya estoy por allá y seguramente en este instante ya estoy subiendo historias de Instagram, de cómo es que vamos llegando y demás, así que bueno los quiero mucho, espero que les guste y pues nos vemos del otro lado espero que nos encontramos al mono chango ese según que se aparece y que los ataca y que no sé qué así que bueno, nos vemos al siguiente los quiero mucho, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!